De los temas doliditos, que suene bonito con Payone y dice, así oiga Le dicen que ya no la recuerdo Le dicen que ahora la desprecio Le dicen que ya no me hace falta Le dicen que el arranque de mi alma Le dicen que la odio a morir Que ya pasó de moda en mi corazón Que andan pegando los besos de un nuevo amor Que ni alcanza oye el aroma de su cuerpo Que ya no me ilusiona escuchar su voz Y que ya no me derrite con su calor Que todo por ser bien se acaba Que ya tengo quien rasque mi espalda Aunque pensándolo bien no le diga nada Mejor díganle Que nunca la olvide Que ya pasó de moda en mi corazón Que andan pegando los besos de un nuevo amor Que ni alcanza oye el aroma de su cuerpo Que ya no me ilusiona escuchar su amor Que ya no me ilusiona escuchar su voz Y que ya no me derrite con su calor Que todo por ser bien se acaba Que ya tengo quien rasque mi espalda Aunque pensándolo bien no le diga nada Mejor díganle Que nunca la olvide Que nunca la olvide